Buenas noches, bienvenidos a Sportalacantib. Ayer se hablaba de la llegada de David Villa al venidor. David Villa al venidor, Finnetwork en el Eldense, Capital Norteamericano en Lanucía, Faisfi, que también anda bien de liquidez, en el Intercity y el Hércules. ¿Qué pasa con el Hércules? Nadie parece querer hacer una oferta seria por el Hércules. Igual, después de ver lo que pasa alrededor, sí que todo el mundo se tiene que preguntar por qué nadie quiere hacer negocios en el Hércules. Vamos al lío. Dos meses para conseguir el objetivo, el Hércules recibe a la Terrassa, el último de sus rivales directos en esta racha. El Intercity visita el campo del líder el Eldense en busca de aumentar esa racha de 8 partidos sin conocer la derrota. Hoy analizamos sobre cómo está siendo la temporada del Shalok Alacant en categoría femenina. Venga, enseguida vamos con la actualidad. Antes vamos a presentar a nuestros dos invitados. Ya habéis visto que queremos hablar del Shalok y sobre todo del equipo femenino. Se puede quedar ya aquí presentando él porque viene a vernos tantas veces que lo asume con mucha naturalidad. Vicente a sus jugadoras a la que ya conocíamos por su pasado universitario. Elenita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien. Muchas gracias. Oye, ¿qué tal está siendo esta temporada con... desde tú... bueno, tú llegaste con la temporada ya empezada. ¿Qué tal en el Shalok? Pues a ver, la verdad que, como dices tú, ya llegué yo a mitad de temporada. Llegué en febrero, más o menos para incorporarme ya de cara a marzo, tramo final de temporada. Y bueno, la temporada yo creo que está siendo un poco irregular, pero creo que ahora hemos cogido una muy buena racha. Estamos ahí con una rachita de victorias, consiguiendo los puntos. Y vienen de hacer una primera vuelta, bueno, venimos, de hacer una primera vuelta un tanto atípica, también con poquita gente. Y la plantilla se ha reforzado de cara a la segunda vuelta y creo que eso el equipo lo está notando y estamos, yo creo que ahora estamos muy bien. Enseguida hablaremos de esa racha. Vicente, es un refuerzo de lujo, ¿eh? Las cosas como son. La verdad es que es un refuerzo de lujo. Ella y la incorporación también de Lara, que se incorporó también en Navidad, y luego la recuperación de alguna jugadora que estaba lesionada. Como ha dicho Elena, íbamos un poco cortas de plantilla y ahora parece que llevamos una racha, una buena racha desde finales de la primera vuelta, finales de noviembre y diciembre y todo lo que es enero y febrero y marzo, donde llevamos diez partidos y hemos perdido dos, el último la semana pasada, pero vamos, consiguiendo prácticamente el objetivo que era la permanencia y prácticamente la tenemos conseguida y no pasa nada muy raro. Enseguida seguimos hablando de la temporada, de alguna cosita más, que siempre tenemos alguna sorpresa con otros apartados del Xaloc. Antes, la actualidad. Tenemos que hablar del Hércules. Yo no sé cuántas finales lleva jugadas el Hércules este año. Tiene una más, el domingo a las seis de la tarde, frente al Terrassa, rival directo por esa quinta plaza, la última que da acceso a las plazas de playoff. Un choque en el que los de Lolo Escobar necesitan sumar de tres si no quieren verse descolgados. Son conscientes en el Hércules de lo importantes que van a ser los siete partidos que quedan, así lo reflejaba Mario Gómez. Pues sí, quedan siete jornadas. Todas las jornadas son súper importantes, tanto para nosotros como para los demás equipos, que bueno, todavía no está definido prácticamente nada. Por arriba, por abajo, todos se juegan algo. Entonces, bueno, es un partido súper importante. A favor que jugamos en casa con nuestra afición y bueno, sabemos que si conseguimos los tres puntos nos vamos a meter ahí arriba de lleno y bueno, se va a ver todo de otra manera. Bueno, sí que es verdad que este grupo es complicado. A lo mejor no es el más fuerte de los cinco, pero sobre todo fuera de casa los equipos, como dice nuestro entrenador, los equipos se motivan un poco más con el Hércules que con cualquier otro equipo. Entonces, bueno, en todos los equipos pues las cosas súper complicadas. Ahora mismo en cuanto al resultado el equipo está en buena dinámica y bueno, ahora mismo en casa pues queremos conseguir los tres puntos. El otro equipo de la ciudad, el que juega en el Antonio Solana, el Intercity, también tiene un partido importante, esta vez a domicilio y visita al líder. Habíamos hablado de Finetwork y del Eldense. Pues bien, el conjunto de Gustavo Siviero se mide al Eldense el próximo domingo. Lleva ocho partidos sin conocer la derrota. Ha conseguido escaparse de esa zona roja del descenso y un resultado positivo frente al líder no solo alimentaría las buenas sensaciones y el número de puntos de los hombres de negro, sino que les permitiría seguir escalando posiciones. No quiere de todas formas Guillem Jaime centrarse mucho en que es el líder porque al final en Liga juegas contra todos y este es un partido más. Sí, bueno, al final yo creo que es un partido más. El equipo está muy bien, estamos compitiendo muy bien tanto en casa como fuera de casa y bueno, nosotros vamos a ir a intentar sumar de tres. Estamos planteando nuestro partido y bueno, para nosotros será un partido más. Sí, bueno, al final lo planteamos como cada semana. Miramos nuestras posibilidades, entrenamos al máximo, damos el máximo de nosotros y creo que el equipo va a ir con muchas ganas. Sí que es verdad que es un partido especial porque juegas en casa del líder, pero como te he dicho, el equipo un partido más y ha derrotado. Bueno, el equipo primero pensamos en conseguir la salvación y luego ya mirar de cara hacia adelante. Al final creo que si ganas fuera de casa, pues tendrás más posibilidades de salvarte. La actualidad del día. Ahora sí, nos vamos con el xaló que yo quiero aprovechar. Elenita, el Hércules jugando finales todas las semanas. Tú eres de las que piensa, lo que nos queda de aquí a final de temporada son todos finales o tú lo ves más como Guillem Jaime que dice si tienes que jugar contra todos, al final es un partido más y hay que tomárselo como tal. Bueno, yo soy partidaria de que siempre al inicio de temporada hay que plantear la liga como partido a partido, como dice el Cholo. Creo que luego ya de cara a marzo, abril, cuando ya sabes si los objetivos del club son unos u otros, puedes quizá decir, vale, son cinco finales y tengo que jugaras como si fueran cinco finales. Pero hasta entonces yo soy partidaria de pensar en el presente y sábado a sábado ir cumpliendo el objetivo. Eso lo podéis hacer las jugadoras. El cuerpo técnico yo creo que no tanto, aunque siempre dice eso del partido a partido, la directiva no puede. La directiva siempre tiene que ir tres pasos por delante, Vicente. Sí, pero como ha comentado antes Elena, la verdad es que la primera vuelta fue bastante irregular. Nos costaba mucho sacar puntos, pedíamos partidos que no deberíamos haberlo hecho y llegamos a casi final de la primera vuelta en una situación difícil. Así, jugando con los puestos de descenso, que ese año son cuatro, son muchos, puntos. Y nada, ahora a esta altura de la temporada y con los partidos que nos restan, prácticamente tendríamos que ganar un, creo que si no recuerdo mal, llevamos ocho o nueve puntos a los puestos de descenso. Ocho. Ocho puntos a los puestos de descenso. Si ganamos el sábado a Ceuta aquí en casa que jugamos, prácticamente yo creo, aunque matemáticamente no sea así, que tenemos llegada la permanencia. Y bueno, y también intentar colarnos entre los ocho primeros que sí que podemos llegar, yo creo que sí, para jugar la Copa Reina la temporada que viene. Esos serían los objetivos un poco de la directiva. Enseguida entramos a ver lo de los partidos, los que se han jugado, lo que queda por jugar, cómo está. Elena, cuando llegas, claro, tú dices, hay que dar un paso adelante porque tenemos que salir de esa zona que al principio puedes decir, bueno, es circunstancial, los resultados van a llegar, pero cuando se acaban los partidos y va adelantándose la liga y avanza la competición, eso pesa mucho. No sé si te encontraste con gente que decía es que tenemos que salir de aquí y a lo mejor tenían la cabeza un poco menos clara en ese aspecto de lo que lo podíais tener las chicas que llegabais nuevas. A ver, sí, yo creo que cuando llego al equipo allá por febrero sí que me encuentro una situación de que nadie entiende qué pasa porque realmente hay un equipo muy bueno, muy completo, los partidos eran buenos, como dice el presidente, al final se perdían por un gol, por fallos tontos y yo creo que el equipo estaba un poquito desmotivado porque no entendían qué pasaba y gracias a la ilusión que yo creo que se vivió en esos meses de fichajes y de ver que la dinámica del equipo conseguía subir y dar un pasito más, creo que el equipo cambió el chip y dijo, tenemos que salir de aquí porque no nos merecemos la posición en la que ahora mismo estábamos en la tabla. Muchos de esos partidos, sobre todo en las últimas jornadas, yo he estado haciendo mis deberes, las derrotas llegan contra equipos de muy arriba, los dos primeros, pero le habéis ganado a mucha gente que está por delante de vosotros, es decir, que ni siquiera ha sido unas semanas en las que le hayáis ganado de equipos, bueno, están por debajo, están peleando también por el descenso, no, no, habéis demostrado que si hubiera ido un poco mejor estaríais más arriba todavía. Sí, de hecho, de hecho los partidos que nos quedan son con equipos o que están igual que nosotros o por abajo de nosotros, ya hemos jugado contra la gente de arriba y o hemos ganado o hemos empatado contra ellos, exceptuando el primero y el segundo, que perdimos, pero así todo el sábado pasado, bueno, perdimos contra el segundo, contra la Algaida de Torre Pacheco y se jugó bien, llegó un momento a medida de la segunda parte, íbamos dos a uno abajo, pero bueno, que había posibilidad, es decir, que se está jugando muy bien, yo los últimos partidos las he visto jugar moviendo muy rápido el balón, llegando bien a puerta, nos falta un poco terminar, pero bueno, como tú has dicho, se han ganado equipos como el Torreblanca y Melilla, ganamos 7-3, con un equipo que está tercero, empatamos contra el Cantarilla, empatamos, es decir, contra el Roldán también, y ahora nos quedan los equipos un poco de nuestra liga, que jugando como debemos jugar no debe haber ningún problema. Es que hablaba del gol, eso del gol es muchas veces difícil de entender, porque a veces entran casi sin quererlo, y otras veces te dejan la portería vacía y te tropiezas y le pegas al poste, o sea, no tiene explicación esas rachas o esas dinámicas. Sí, la verdad que yo, que llevo jugando ya mucho tiempo, he vivido tanto la de no entra, por mucho que tengas 25 ocasiones, como la de tire de donde tire, es gol. Entonces no te sabría explicar, pero yo creo que hay ahí una especie de sensación o algo psicológico que es lo que determina el día, y si tienes el día entra todo, y si no, pues hay que seguir probando. Elena, aquí los análisis, tenemos que coger los papeles, tirarlos así a la basura, porque podemos analizar mil cosas y luego ha faltado el gol o ha entrado el gol, y todo lo que digas de que si ha jugado bien o si ha jugado mal, a veces parece que importa poco, al final lo que se trata es que ha entrado, sabemos lo que hay que corregir, pero ¿cómo lo explicamos, no lo podemos explicar? Claro, yo creo que al final esa es la magia del fútbol, porque al final incluso el fútbol sala que es muchísimo más rápido y mucho más explosivo y dinámico y todo puede pasar en un partido, yo creo que es ese enganche que tiene el fútbol sala, que por mucho que trabajes una semana, el equipo trabaja bien, llega el fin de semana, cualquier cosa puede pasar, el rival también juega, puede tener su día, puedes tener, como yo digo yo, la flor, entonces si ese día tienes tú la flor, pues quizá te venga todo de cara, cositas que durante la semana no salían, están saliendo, y yo creo que es un poco, pues, juntar táctica, técnica, trabajo de grupo y ese día que tenga todo el mundo su esplendor. Ese pelín de suerte que a veces parece que hace falta. Y que ha subido el nivel, Vicente, no sé si uno va viendo, habéis estado en saber lo que es jugar la primera división, lo difícil que es ascender, pero da la sensación de que cada vez el fútbol sala tiene más nivel porque se ponen más medios también para que las jugadoras puedan progresar. Sí, bueno, es cierto que estoy de acuerdo contigo, el nivel ha subido, el nivel de segunda de los dos años que estuvimos en segunda antes de subir, me pareció, también es cierto que era otro grupo, era el grupo de Cataluña y Aragón, llevamos dos años en el grupo de Andalucía, Murcia, Iceuta y Melilla, y sí, el nivel es más alto, ¿vale? Yo creo que también nos ha costado acostumbrarnos al grupo este de Andalucía. Son tres viajes a Ceuta, dos a Ceuta y uno a Melilla, que son viajes cansinos, otro a Cádiz, dos a Cádiz, otro a Huelva, y son viajes muy pesados. Una de las cosas por las que estoy luchando es que a la gente viene, es que es inconcebible que hay tres equipos de la comunidad valenciana que estamos en segunda división, Castellón, que está en el grupo de Cataluña. Por cercanía podría... Podría ser, Juventud de Elx, que está en el grupo de Madrid, y nosotros que estamos en el grupo de Andalucía. Por cercanía podría ser que cada uno estuviese ahí, pero lo lógico es que estuviésemos los tres en un grupo, porque aparte de rivalidad, en realidad con equipos como puede ser el Elche, Juventud de Elche, o con el Castellón, comisiones de Castellón, que llevan muchos años jugando contra ellos. Y los viajes. Y bueno, y los viajes. No se puede comparar el gasto económico que tenemos este año con el gasto económico si estuviésemos en el grupo de Madrid, que Madrid prácticamente hoy en día, después de los viajes que estamos haciendo, me parece un viaje de ida y vuelta, de tomarnos, ir a cenar y volver. No da tiempo a sacar la baraja de cartas del... Claro, son cuatro horas de viaje, comparada con 10 o 12 horas de los otros viajes. Es decir, que una de las cosas que he solicitado ya a la Federación y que quiero conseguir es que el año que viene estemos en el grupo de Madrid, que creo que es el que nos correspondería. Esos viajes vosotras los notáis, porque al final no es como el que sale un día antes, hace noche. No, no. Ahí bajas, tienes que llegar con tiempo para estirar las piernas, la activación... Y a veces, si bajas un poco, con la caraja, te vuelves con un 6-1 y dices, ¿qué ha pasado? Sí, yo creo que en ese tipo de viajes el local tiene una cierta ventaja, porque por mucho que intentes hidratarte bien, moverte, hacer descansos activos, las paradas aprovechas para caminar, tienes un plan de alimentación bueno, paras a buenas horas... Yo creo que es inevitable que 7 horas de autobús, sentada o un poco con las posturas que puedas, se nota. Llegas a pista como muy rígida, tienes que hacer muy bien movilidad, estirar un poco, un poquito de carrera, y quieras que no, 7 horas dentro del mismo espacio, sin aire, es como que lo que dices tú, la caraja, esa te pilla, yo creo que inevitablemente. Entonces, sí que es cierto que el rival contaría con una ventaja importante. Al revés, te dirás a decir... No, 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 que incluido que hemos intentado, y luego hemos hecho los viajes de Certo Melilla, hacemos noche, y los de Cádiz también hemos hecho, ¿no? Noche, quiero decir, para eso y todo es lo que está comentando Elena. Dime, dime. No, iba a decir que para el rival es lo mismo cuando viene aquí, ¿no? Que al final el jugar en casa en esta competición sí te da un plus, independientemente de que tu pista sea la bombonera o... Sí, pero somos la cenicienta, porque los de este grupo, el único viaje que hacen largo es uno, Alicante. Nosotros somos los que hacemos 13 viajes, el grupo Forman 14, lejanos todos. Los de Andalucía, pues de Sevilla a Cádiz, o de Córdoba a Sevilla, o de Cádiz cruzan y se van a Ceuta. Nosotros no, nosotros cada dos fines de semana es un viaje de 1.500 kilómetros de ida y vuelta. Y ellos tienen uno al año, es cierto que tienen que venir aquí, pero es una vez. Hablábamos antes de, habéis, tenéis que jugar contra los equipos que están como vosotros o por debajo de vosotras. Son partidos de esos que dices, estos son más de tres puntos, son los que sumas tú y los que no suman ellos. Estáis cerca de la permanencia, lo ha dicho Vicente, pero no sé si os tomáis cada partido, y esta vez sí, y esta vez es con razón, una final, porque ahí hay algo más que tres puntos y en dos semanas puedes decir, bueno, ahora ya puedo disfrutar relajadamente o intentar meterme entre esos ocho primeros. Claro, como dices, nosotras venimos jugando semanas anteriores contra rivales diferentes que no están en esos puestos de descenso y siempre acaba el partido y te fijas un poquito en el resultado, a ver cómo ha quedado, cómo van por ahí detrás, porque te viene bien evidentemente, si no puntúas, que ellos tampoco. Entonces ahora se nos pone de cara porque cierto es que le vas a quitar la oportunidad y ganas de seguir subiendo y de salvarse ellos. Entonces yo creo que ahora sí que sí, quedan cinco partidos y como te decía antes, el objetivo está claro y sí que tienen que ser cinco finales. Esto es de en el minuto uno diciendo árbitro la hora, el empate nos viene bien. Bueno, yo es que nunca he sido de conformarme, yo siempre quiero puntuar, siempre quiero la victoria y que sobre todo que el equipo disfrute y juegue bien. No hay mentalidad italiana en esto, eso está muy bien y a vosotros os viene bien porque me decías, hay que pensar en lo de la Copa también, que es entre los ocho primeros, si estáis a un punto, de Luis de Camoens, que está por delante vuestra y de Ceuta. Jugamos con Jota Ceuta, ese sería el partido del sábado. Que están a un punto. Sí, tenemos cierta ventaja también, si hacemos los deberes no lo tenemos difícil porque hay dos equipos, Alcantarilla y Torreblanca Melilla, que tienen equipos en primera división que ellos no entrarían en Copa. Y están por arriba de nosotros, los dos equipos, es decir, que si hacemos los deberes no lo tenemos muy complicado estar en la Copa de la Reina el año que viene. Y además, en eso me había fijado, equipos que son familiares por esas competiciones en primera división. Yo antes le preguntaba a Vicent por el tema del nivel, pero también quería preguntarte a ti, porque al final tú sabes lo que es estar en primera división hasta hace poco. No sé si al bajar has dicho, uff, aquí hay más nivel de lo que yo esperaba. Hombre, claro, sí que es cierto que muchísimos equipos se han reforzado, incluso en el mercado de invierno, que es cuando yo llegué, llegaban jugadoras también de primera a reforzar esas plantillas de segunda. Y sí que es cierto que he notado que el nivel de cuando yo jugaba en segunda, ahora, ha mejorado muchísimo. Las oportunidades de las chicas son mucho mejores. Las condiciones de los clubes, todo lo que se pueden beneficiar en cada club, ha mejorado mucho y eso quieras que no, se nota y repercute en el nivel que tiene la liga. Yo creo que es el camino a seguir, que cada club apueste un poquito más por el fútbol sala femenino y que se den esas facilidades a todas las chicas y el nivel siga y siga y siga subiendo. Ya que estáis los dos y son dos puntos de vista diferentes, el hecho de que haya éxito en la selección española femenina de fútbol sala ayuda a los clubes, en este caso a Vicent como dirigente, a vosotros como jugadoras que sois las que recibís esas facilidades, a que los clubes se estiren un poquito más, en general, no hablo solo del chaloc, sino de todos los clubes, de decir, es que somos referente y eso se consigue haciendo las cosas bien. No sé si eso sirve para que el camino sea más fácil a la hora de que la competición está más profesionalizada dentro de lo que cabe, que vosotras tengáis una capacidad para mejorar, tanto en cuestiones técnicas, tácticas, físicas, de trabajo, se nota, ¿hay una correlación entre esas dos cosas? Debería notarse, debería notarse. Yo creo que es muy positivo que la selección española consiga triunfos y sobre todo no que los consiga, sino que se publiciten bien, es decir, que se televisen los partidos, que esté en la prensa, que se continúe y que se hable de fútbol sala femenino y de los éxitos del fútbol sala femenino. Eso, por supuesto, yo pienso que como clubes y como jugadoras eso ayuda, eso ayuda. Bueno, ella tiene más experiencia y podría comentar yo que eso ayuda. Y sí que es cierto, en nuestro grupo en concreto, que es el que conozco este año y el que estoy más fijado, muchos de los equipos que están luchando por el descenso han hecho unas incorporaciones que si hubiesen tenido esas plantillas a principios de temporada no estarían ahí donde están. Se han reforzado muchísimo más los equipos de abajo con jugadoras de primera, jugadoras de fuera de España y han hecho unas plantillas muy competitivas. Guadalacino, uno de ellos, tiene un equipo que podría estar luchando ahora por las primeras plazas y está ahí todavía en descenso. Casi nada. Las jugadoras también, ¿lo notáis? ¿Os beneficiáis de esto? O seguramente no vas a decir, menos de lo que deberíamos. Sí, es lo que he comentado, debería, debería. Claro, a ver, yo creo que tampoco no es casualidad que la selección española de fútbol Sala Femenino esté ahí dando el callo año tras año ganando la Eurocopa. Me parece que son números que se avalan por sí mismos y que se debería notar un pelín más de lo que quizá se esté notando o esa repercusión no está llegando. Pero sí que es cierto que nosotras el camino a seguir es seguir trabajando en esa dinámica porque al final le estamos tocando la puerta a los clubes diciendo apostad por esto porque mira el nivel que hay, mira las jugadoras españolas lo que somos capaces de hacer y que son tres años ya de conseguir europeos. Quién sabe si se celebrará el mundial próximamente. España es una de las mejores selecciones del mundo a día de hoy. Entonces yo creo que es un poquito el toque de atención que hace falta y que hay que dar un pasito más porque el nivel de España y las jugadoras españolas y de la liga española primera, segunda, creo que es una barbaridad y es un poquito lo que los clubes deberían fijarse. Pero como dices tú, debería notarse un pelín más y no sabemos hasta qué punto se está notando. Todavía me acuerdo del equipo gallego este que era campeón de liga que venía un día antes a los partidos, a los profesionales, dos días antes entrenaba. Nos pedía el pabellón el jueves, el miércoles por la noche estaban aquí, entrenaban jueves y viernes y se iban el sábado después del partido. Casi nada. Vicente, la última. ¿Queda nada para que se materialice la permanencia pensando ya en el futuro o estás centrado en el presente? No, no puedes dejar de estar centrado en el presente porque no vale de nada planificar si no tienes asegurada la permanencia. Pero vamos, yo soy positivo en eso y sí que estamos junto con Alex y el equipo técnico, ya estamos planificando la temporada que viene. A ver si dentro de nada tenéis ya esa permanencia, la copa casi garantizada y os podéis dedicar a disfrutar del fútbol sala, que se disfruta más cuando uno tiene el objetivo cumplido. Hombre, por supuesto, ya es como que se ve todo de otra forma, se relativiza todo mucho y nosotras nos centramos un poquito en quitarnos esas presiones y esos nervios y disfrutar. Elena, nos ha encantado tenerte por aquí, charlar contigo de fútbol sala femenino una vez más. Una vez más. Nos alegramos de verte por Alicante. Vicente, no nos da tiempo a hablar de otras cosas, así que vas a tener que venir otro día para que hablemos de los chicos. Sí. Agradeceros en cualquier caso a los dos que hayáis estado con nosotros y que hayamos podido charlar un ratito del Xaló Calacant. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros, bueno, ellos se marchan. Yo me voy a quedar un momentito porque os lo repito todos los días y seguro que se os ha vuelto a olvidar. No os perdáis este consejo. Deja que te diga que si eres propietario de un coche, una motocicleta o un vehículo industrial, recuerda, el 10 de mayo finaliza el periodo de pago voluntario del impuesto sobre vehículos y otras tasas municipales. Puedes pagar con tarjeta o bizum en la página web www.suma.es o en cajeros o en oficinas de correos o también a través del teléfono 965 29 20 00. Recuerda, 965 29 20 00. Recuerda, 965 29 20 00.